A Jimmy Álvarez se le desconecteó el intercomunicador, fue allá el barbado, hombre técnico para decirle apretaca Jimmy por derecha Peñarola, viene con el pelotón de la Quintana, mete contra el alcoza, el primero ¡Gol! ¡Gol! ¡Peñarola! ¡Peñarol, Peñarol, Peñarola, Quintana! ¡Gol! ¡Gol! ¡Peñarol, señor! Nacho, la Quintana, por derecha, la pusieron a correr, al veloz, puntero, Carbone, remató por encima El chino, Rogetti, la pelota se fuera en el poste derecho, en el arco de la Amstervana ¡Britán! ¡Señor, no cinta de Peñarol! En el clásico, nueve y medio por Carbone, gana el Manche, un a cero gol de la Quintana ¡Golazo! ¡Ve, Cololo! No solo correr, corrió, levantó la cabeza, miró y la puso, todo perfecto la Quintana Ganó la posición, fue a buscar la pelota y el pique fue perfecto por la velocidad, pero por la calidad, la calidad de la definición, a los nueve minutos, cuando ya había avisado Peñarol que la pelota larga, que la pelota profunda, que la pelota a la velocidad podía ser parte del juego, la Quintana pone la primera emoción de la noche Fútbol por Carbone La pelota por izquierda, lo tiene Valentino, debería ese ataque al Mancha Berlino, en el centro al área de la Quintana y el segundo está... ¡Gol! ¡Gol! Peñarol Peñarol Peñarol, 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 la Quintana trae ¡Gol! De Peñarol, señor Nachito, Nachito por arriba ahora cuando el fuerte Aderes por abajo Metió en centro a Valentín Rodríguez de la Olímpica Y por América surgió para subir y para ganarle A la dormida Defensa de Nacional esta noche En el poste derecha Estaba en el hecho la Quintana Para meter el cabezazo para decir que Peñarol Ganamos a cero Golazo De Colón La defensa de Nacional no existe, es cierto Pero la agresividad futbolística de Peñarol Es realmente importante Otra vez, eran cuatro Atacando el área rival Cuando vino el centro La pelota llegó al segundo palo Y lo de la Quintana fue notable Con los ojos bien abiertos Poniendo la cabeza para batirlo a Rochette Y batirlo a Rochette Y solamente batirlo a Rochette Porque los demás estaban ahí Todos pintados Fútbol por Carver Lo respetó Carlos Ocho, primer partido de la temporada Para el equipo de fútbol Porque ha sido un año sensacional Vamos a cierra un poquito la ventana Que esta brisa fría Más complicado de comienzo No más Tiro libre que va a tomar Fagunda Le va a pegar el 10 Le va a meter contra el área Tenemos 16 minutos De la primera parte en una noche Con estadio Y va a decir repleto Pero con entradas agotadas 40.000 espectadores Fagunda para meterla con efecto Con Rochette Cancamba Con Venenova Nacional En un centro Cabezazo ¡Gol! 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 Nacional, Nacional, Nacional ¡Gol! Nacional, el Puma El Puma por arriba Centro de Fagunda Cabezazo de Cibliotti A las mallas del arco Para Colombia Nada que hacer Mara Cardoso Que quedó estático Descuenta Nacional Está ahorita el clásico ¿Y cuánto tiempo? 16 y medio 17 goles 2 para Teñer 1 para Nacional ¡Golazo! Drico Lolo Un clásico de verano Sí, pero increíble Por la forma que comenzó En lo previo decíamos Por los hombres que tienen De mitad de cancha Hacia arriba Se tienen que matar a goles Pero bueno No contábamos Con dos defensas Tan malas En su rendimiento Pelota parada Balón al corazón Del área Y Cibliotti Bien de goleador Temporizó Metió el doble ritmo Puso la cabeza Y descuenta Para Nacional Fútbol por Carve Ahora correr Por izquierda Le va a pegar Fagunde Reitero El mejor de Nacional Para mi gusto En estos primeros 36 minutos De la primera parte Llega Fagunde Es el centro cerrado Para mí en contra Gol Para mí en contra Nacional 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 Para mí en contra Gol Nacional Cuando era el primer palo Va a buscar el colo Juan Ignacio Ramírez Miró el centro La punta izquierda Quiero ver quién se termina Metiendo la pelota adentro Cuando Fagunde El ejecutante Del tiro de esquina Festeja el gol ¿Quién falló ahí atrás? Señoras y señores Iba Menúce con Rack Veremos finalmente Quién la mete En el arco Para Colombia Ha empatado Nacional Los 36 minutos Decía Pablo Es un ratito Con pelota Quierta lo mete Nacional adentro Del arco Empatado el clásico Están dos a dos Golazo De Colombo Y así Un córner Dos Tres Cuatro Cinco Empujando Yendo Metiendo Poniendo Me quedé con la gran duda Si fue de Ramírez O si fue en contra Ramírez fue el que la fue a buscar Y terminó Nacional A este minuto 36 Empatando un clásico Que había empezado en repecho Que había empezado Perdiendo a los 12 minutos Ya dos a cero Pero logró reponerse Sobreponerse al partido Y ahora llegar A este empate dos a dos En un clásico de verano Donde claramente Los ataques Superan Totalmente A las defensas Fútbol Amsterdán Va también Cardoso Para ese sector En ese arco Se van a patear los penales El primero ¿Quién es? Menose A ver muchachos Menose Sí señores Menose el primer penal Para Peñarol Para Gerardo Franco Y para el final De la transmisión ¿Cuánto hace Que en un clásico Los capitanes No son los dos goleros? Bueno Bien Así Luego estará averiguando Gerardo seguramente Buen punto Va a patear Menose el primer penal Para los carboneros De la cincha Ahora no tenés que esperar El domingo Para comer Pasta casuera Proberos tallarines Y con los los Únicos Y con el tradicional sabor De la pasta de leche En casa Con los los Cocina contigo Con los los Bueno Primer penal Va a comenzar A patear Peñarol Menose Frente de la pelota La acomoda Allí en el punto Blanco Allí está Menose Para el remate Viene Jimmy Alvarez A dialogar Con el chino Rochete Cara La ejecución Que no se adelante Claramente Debe tener un piecito Sobre la good line Llegará en el arco Del Amster En el primer penal De la definición Copa Venencio Ramos Serie Río de la Plata Por Carve Le va a pegar a Menose La orden de Jimmy Alvarez Va a Peñarol Para abarcar el primero A ver Dos a dos En los noventa Pero buenos penales Bailotea el chino Rochete Diez de la noche Con veintiocho minutos Estamos en Carve Llegando a todo el país Y al mundo La orden de Álvarez Viene Menose Golazo Golazo De Menose La colgó del ángulo Sobre el izquierdo Pablo Excelentemente ejecutado Muy bien rematado Al otro lado De donde fue el arquero Arriba Inatajable Para disfrutar En familia Jugo de uva Rosés Rico y sano Sin alcohol Y sin azúcar Agregada Toda la dulzura De la uva 100% natural Jugo de uva Rosés Les encanta a todos Viene Chigliotti Ahora A rematar Señores Para Nacional Se va a acomodar Cardoso Realmente ha pasado Unos últimos días Lamentablemente Muy complicado Él y su familia Veremos como Ahora Defiende el Pórtico Carbonero En los penales Un arquero que tiene Muy buenos números En los penales Teado Cardoso Señoras y señores Chigliotti Para el remate Va a dar la orden Jimmy Álvarez Le dice Espere Que yo pite A la argentina Somos Carmen Primer penal Para Nacional Ya marcó Peñarol El primero Espera Cardoso Que baila en la raya Del arco Va Chigliotti A la argentina Llegó Tiró Golazo Le rompió el arco Levantó los brazos Cardoso Como diciendo No, no puedo con esto Que golona De Chigliotti Le rompió el arco A Cardoso Si lo agarraba A Cardoso Lo metía con la pelota Y todo para el fondo Del arco Fue impresionante La bomba Que tiró Chigliotti Empresa Nosar Lo lleva a Buenos Aires Los días lunes Miércoles y viernes 23.30 horas Regresando a Uruguay Los martes, jueves y domingos A las 20 horas Nosar.com.v 43.62.2002 Nosar Un servicio de Chiperguencia Clase ¿Quién es este muchacho? ¿Mansilla? ¡Mansilla! El gato El gatito Mansilla Corta carrera Espera Rojet Arcadranter Segundo penal Para Peñarol Estar 1 a 1 Ahora Viene Mansilla Golazo Golazo De Mansilla También arriba Están pateando los penales Pablo Otro Con jerarquía Con confianza Arriesgado Al ángulo Muy bueno Neumático City Equipo original De las grandes marcas Hacen más calidad Por su vinilo Neumático City Importa Y distribuye Componentes Y accesorios Llegará Pereiro Para rematar Nacional Acomoda la pelota Al zurdo Le va a pegar Al 20 Le va a pegar Pereiro Al balón Viene a dialogar Jimmy Alvarez Decirle No Está muy adelante No está bien Está bien colocado Alvarez Habla ahora Con Cardoso Marcó dos goles Peñarol Menos Y Mancilla Un penal Para Nacional Marcó Gilioti Llegará Pereiro Para el remate Espera Cardoso Agazapado Con los tres palos Pereiro Corta Carrera Va al zurdo Pereiro Al arcado De Peñarol Cardoso Cardoso Tapa el penal Señores Está ganando Dos a uno Peñarol Marro Pereiro Tapó Cardoso Adivinó Percibió Tuvo la intuición Que iba a ese lado El zurdo Rematando Al palo izquierdo Cardoso Voló A ese sector No fue débil Todo lo contrario Fue un remate Bastante violento Atajadón De Cardoso La tribuna Está pidiendo Gelman Receta casera Queremos Acomucha en casa Diferente A todo lo que Probaste hasta ahora Más blanca Más volve Rica Perdió Gelman Casera Ha pedido Distópio Finca Del sabor Y el turno De cabeza Sebastián Rodríguez Para Peñarol Quiere seguir ampliando La diferencia Marro Pereiro Tapó Cardoso Dos a uno Arriba El mancha Tercer Penal Pargolás Gol de Peñarol Rival ángulo Superior derecho Ah que bien rematado Temático Gol de Peñarol Pablo Muy interesante Muy importante además Después del penal Marrado por Pereiro Era fundamental Para Sebastián Rodríguez Y para Peñarol Convertir este Lo remató muy bien Bueno Y ahora El chino Y ahora el chino Rollete Ya Marcó el bombole En las definiciones Por penales de verano Recuerdo con que rival Ya jugó tres Nacional Está la cuarta Le va a pegar el chino Rollete Capitán Tricolor Frente a frente Los arjeros Ahora Cardoso Se vuelca al poste izquierdo Mirá como le da el palo derecho La orden de Álvarez Viene el chino Rollete Va al medio largo Cardoso Rollete Gol 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 de Nacional 3 a 2 En Carnelandia Te ofrecemos la mejor carne Al mejor precio Carnelandia En la clásica Quina de Mercedes Cita Cuarembó Consultas Al 2 442 11 Hace tu pedido El 092 779 734 Y también En pedido ya Ganó el duelo psicológico Rollete Le regalaba el palo derecho Sabía Intuyó Que hacia ahí Iba a ir El arquerito Diago Cardoso La terminó Cruzando Al caño izquierdo Bueno Es Omenchenko ¿Verdad muchachos? Omenchenko Santiago Omenchenko De zurda Para rematar Espera Rollete Peñarol Para el cuarto penal Quiere seguir en el 100% De efectividad Omenchenko Gol de Peñarol Rival man ya Ahora 4 En R Cristófano Abrimos la puerta De nuestro taller Para que nuestros clientes Puedan acompañar Todos los procesos De mantenimiento Vení a conocer El servicio Para personalizados Chevrolet Te esperamos En Miami Las Violetas Es Teresa ¿Verdad? Si señor Alfonso Teresa Para rematar El penal Pero no será el cuarto Tiene que Convertir Si no Chau Tiene que convertir Teresa Si no se termina Aquí el clásico Por penales Está ganando Peñarol Por 4 Tantas contra Pereiro El único que ha fallado Se la atajó Tiago Cardoso Somos Carve AM850 A ver todo el país Ustedes ya saben A partir de febrero Carve Deportiva En 10-10 AM Estaremos con todo El fútbol Absolutamente Con todo 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 Llega el remate De Teresa Si tapa Cardoso Marra Teresa Ganó Peñarol Llega el remate En la hora Donde Jimmy Alores Alfonso va Alfonso llega Alfonso va a tirar Así llega Teresa Le rompió el arco También 4 a 3 Gol de Teresa Pero apuesta el queso Rayado Artesano Es exquisito El mejor Artesano Es queso Queso Conseguir un tienda inglesa Asegurando Decía aquel ¿No? Así le pegó Teresa Como para que no hubiera duda Fuera para donde fuera La pelota Otra bomba Que se iba a meter En el arco Si mete Ventancur Esto está allá Ya está Si mete Ventancur Esto ya está Le va a pegar Ruba en Ventancur Allá acomoda La pelota Vino Rojet A darle Para hacerle Como dice Pablo La psicológica El arquero nacional Que no ha podido Con los penales de Peñarol Quiere el 100% De efectividad Si convierte Ventancur Ganará Peñarol El clásico Por penales Momento Carbonero La orden de Álvarez Somos Carmen Allí llega Ventancur Pegó en el palo Pegó en el palo Señores El remate De Ventancur Y tira la chance De empatar La nacional Pablo Si hubiera entrado Hubiéramos dicho Que bien ejecutado Al otro lado De donde fue el portero Bla 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 La tiró allá Arriba Al rincón Definición Muy jugada El palo Se la devolvió Llegó estar En la cancha De Antil Para darte El mejor Entretenimiento Contra tal plan Móvil Entretenimiento Con 220 gigas O el plan Fibra Entretenimiento A tu hogar Con 20% De descuento Los primeros Tres meses Bueno Igualmente Peñarol Tiene la chance Cimarra Fagundes Peñarol Ganará el partido Están 4 a 3 Ganando los carboneros Tiene que Convertir Para matar Estirar la serie 1 y 1 Nacional Fagundes De Fagundes Potente Dio en el horizontal Y cuando Peñarol Le daba la chance A que Nacional Lo empatara Fagundes Dijo No No pude Reventé el horizontal Y Cardoso Festeja y se abraza Con todos los compañeros Fue victoria De Peñarol En los penales 4 a 3 Sobre Nacional 2 a 2 En los 90 Victoria De Peñarol En los penales La copa Venancio Ramos Claro Que jugó en los 2 Claro está Va a parar A la vitrina De Peñarol Señoras y señores Por penales El último disparo De Franco Fagundes El toro Reventó el horizontal Y salta de alegría El hincha de Peñarol Que se termina Quedando con la victoria Desde el punto penal 4 a 3 Después del 2 a 2 En los 90 Ha ganado Peñarol Pablo Festejan los carboneros En verano Algo muy parecido A lo que dijimos En el penal de Ventancur Eligió Fuerte Arriba Eligió Inatajable Eligió Rincón imposible El palo Se la devolvió Y termina Dándole La alegría A la gente De Peñarol Que se queda Por penales Con este clásico Es un clásico Sacale el amistoso El amistoso No existe Todos los clásicos Son calientes Todos los clásicos Son clásicos Sean por lo que sean Se juegue lo que se juegue Y allí están Los muchachos De Peñarol Que en algún momento Llegaron a sufrir El partido Ahora Está festejando Este triunfo Por penales 4 a 3 5 penales rematados El último Amarrado por Ventancur Pereiro Y Fagundes Amarraron Para Nacional Ganó Peñarol 4 a 3 Un penal Atajado Para Tiago Cardoso Que hoy fue el capitán De Peñarol El chico Como vos decías Gaby Que tuvo Días Terribles Con la pérdida De su hermano Que hoy volvió Al arco aurinegro Volvió a hacerse cargo Del arco aurinegro Fue el capitán Del equipo Y tuvo Un muy buen trabajo